Esta pastor alemán y un hurón están rompiendo todos los estereotipos sobre las amistades entre especies diferentes. Y es que Nova y Paco han formado un vínculo único que está cautivando a todos. Y sí, desde el primer día Nova y Paco se hicieron inseparables, como si se conocieran desde siempre. Diana Grip, la cuidadora de este par, siempre quiso que Nova, su pastor alemán se llevase bien con todo tipo de animales, así que la socializó desde cachorra con gatos, ratas y loros. Pero cuando llegó Paco, fue amor a primera vista. Y aunque los hurones son conocidos por ser traviesos y obstinados, Nova está más que feliz de tener a alguien a su lado, incluso si ese alguien es un poco mandón.